En este corto video no voy a responder la pregunta de si se debe o no se debe lavar el asador pero para los que si están interesados en lavarlo les traigo este comparativo utilizando una fibra fina metálica y esta esponja verde con jabón líquido para trastes espero y les sirva estos tips y comenzamos con el video bien vamos aquí comenzando ya con el vídeo como les digo esta es una fibra de plástica y le estoy agregando una cantidad de jabón para trastes y pueden utilizar ustedes cualquier marca esta es una marca de jabón que estaba barata el día que la fue a comprar y voy a tallar esta mitad del domo para poder hacer un comparativo entre las dos fibras como les digo este asador tenía aproximadamente unos seis meses sin haberlo lavado y tenía tierra tenía grasa que se le va acumulando con el tiempo lo voy a estar tallando aproximadamente unos tres minutos de cada lado para después ver el resultado al enjuagarlo de este lado estoy usando la fibra metálica fina que ya viene impregnada con un desengrasante también es una marca comercial que pueden encontrar ustedes en su tienda de abarrotes y no son caras igual que el otro lado también en unos tres minutos detallado para tratar de remover la mayor cantidad de grasa posible ahora lo vamos a enjuagar para poder hacer ahorita un close up vamos a hacer un acercamiento con nuestra cámara para ver si se alcanza a distinguir la diferencia entre los dos tipos de fibras que utilizamos para lavar la cámara la cámara en realidad no hace mucha justicia pero ahorita si recién enjuagado el lado derecho que se lavó con la fibra metálica quedó mucho más limpia se les removió mayor cantidad de grasa y también las la ventila y la agarradera quedaron mucho más brillosas entonces aquí lo vamos a secar ahorita para ver si ya seco se ve mejor haciendo unos acercamientos ahora si ya seco podemos ver aquí el lado izquierdo el lado que tallamos con la fibra plástica podemos ver que no se limpió del todo bien también ahí podemos ver en la en la agarradera que se ve más más brilloso el lado derecho y aquí pueden ver que se quedó una capa de grasa todavía que no se eliminó con la fibra plástica también se ve la diferencia aquí en la ventila el lado izquierdo está más brilloso a comparación del otro lado y por el lado de la fibra pues prácticamente removimos toda la grasa y quedó su brillo original creo que llegamos a una buena conclusión la fibra metálica fina hace el trabajo que estamos buscando vamos a restaurar hasta tener el brillo original de nuestro webber voy a terminar de lavarlo para que quede como nuevo y pues como les comenté este vídeo no era para contestar la pregunta de si se debe o no se debe lavar lo que sí es que los que estén interesados aquí tienen este tip para cómo hacerlo si buscan también cómo lavar el interior del asador tengo otro vídeo y voy a colocarles aquí el link para que lo puedan accesar espero que haya sido de su utilidad y nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en el canal de mauros barbecue